abajo donde están los círculos concéntricos de color anaranjado ahí le das clic y ahí está y ahí empiezas a transmitir es correcto ya estás transmitiendo ya dirá cómo está bienvenida muy bienvenida vamos a empezar a transmitir ya en un momentito estamos aquí en los detalles técnicos entonces ahora ahí en la pantalla donde estamos transmitiendo juan manuel ahí abajo hay una dice comentar y luego a la derecha hay una como camarita que tiene un más y luego está un monito con una flecha le damos el clic ahí en ese monito con esa flecha y ahí dice buscar entonces tú ahí ponle segunda opinión y yo le pongo onco ruiz ya te encontré invitación en la pantalla si invita a ver ya nada más acéptala porque ya y entra a la sala dice un botón perfecto vamos a esperar a que se den vamos a esperar no sucedió a las alas no le pico no sí 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 pícale pícale que ya fue pícale pícale que ya fue transmitir con eso eso es y lo excelente ya estamos ya estamos ya estamos y hasta ahora quítale al celular que está en el todo todo perfecto no está todavía no es el mío ahora el otro celular permítanos vamos a empezar a hacer exactamente lo mismo pero ahora ok vamos a abrir la cuenta de la aplicación de tiktok abajo en medio en una crucecita igual igual vamos a ver ya estamos ahí le das clic en la crucecita abajo se abre el menú abajo dice cámara luego la visibilidad si las plazas hacia la izquierda dice story plantillas y live y a ver ya se me entraba no te preocupes esperamos 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 reverbera si tienes este audífonos para alguno de los celulares es una segura 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 a ver ahora en casa amigos amigas amigas tengamos tantito tengamos tantito pacientes iniciamos vamos a platicar acerca de cáncer de testículo y tenemos un invitado muy especial el doctor José Manuel Luis se va a presentar en un momentito el doctor José Manuel Luis Morales él es oncólogo él es especialista en estas enfermedades serias graves malignas que tanto nos afectan especialmente en su caso él es especialista en enfermedades del varón si llego a decir llego en algún momento cáncer de ovario no se preocupen es que me han ido confundiendo pero vamos a platicar acerca de cáncer de testículo sí cáncer de testículo y no se puede en tiktok José Manuel a ver voy registrarse a ver hola Adriana ¿cómo están? Adriana bienvenida muy buenas tardes saludos hasta Bolivia Bolivia ¿qué tal? bien mientras tanto les voy contando de Segunda Opinión Segunda Opinión es una plataforma educativa internacional en la que colaboramos más de 125 especialistas médicos profesionales de la salud y todos ellos con excelente nivel académico ahora escucharán en un momento el currículum del doctor José Manuel y estamos acá enfocados en proveer información y educación ¿sí? información y educación en salud en muchos aspectos de la salud en este caso salud del hombre, salud del varón ¿sí? ¿sí? te escucho en réplica ahorita, ahorita lo arreglo gracias por avisarnos Gracias. 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 Y a los dos... Alé'll are last. Y a los tres... Quítale el volumen por favorcito al celular. José Manuel todo, todo, todo el volumen al celular. Fíjate que no me ha dejado. Hola Diana, ¿cómo está? Bienvenida a Alejandra, por ella también bienvenida. El Manso, bienvenido. Mar, ¿cómo están? Vamos a darle aquí muchos toquecitos a la pantalla en TikTok. Vamos a platicar acerca de cáncer de testículo. Cáncer de testículo y ya estamos listos para empezar. Ya estamos aquí haciendo los últimos ajustes técnicos, tecnológicos. ¿Cómo está Andrea? Muy bienvenida, muy buenas tardes, bienvenida a esta transmisión de Segunda Opinión. Les comentaba hace un momento, Segunda Opinión, es una plataforma educativa internacional. La idea de estas charlas, de esta plataforma es dar información, dar educación en salud. No estamos dando una consulta, esto no es una consulta y esto no pretende sustituir a una consulta, ese es un descargo de responsabilidad. Se congeló la imagen del doctor, ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí. ¿Listo? ¿Listo? Perfecto, ¿sí le pudiste bajar el volumen? José Manuel, al celular. Sí, se pudo. Ya está. Excelente. Listo. Muy bien, muy bien. Pues empezamos. Empezamos ya porque ya nos están esperando. Vamos a platicar entonces acerca de cáncer de testículo y para ello tenemos pues la colaboración muy, muy especial del doctor José Manuel Luis Morales. José Manuel, muy buenas tardes. Muchísimas gracias de estar acá con nosotros. Gracias por tu compañía. Vamos a platicar. Vamos a platicar. Es su debut, amigas y amigos. Así que va a traer el pastel, va a traer el pan, el pastel. Al ratito vamos a prender las velitas. Así que, bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno que estás por acá. Pues vamos a platicar un poquito para empezar de ti, José Manuel. Platícanos dónde estudiaste, qué estudiaste, dónde trabajas, qué haces en el día a día. Cuéntanos, por favor. Doctorosito. Gracias. Bueno, yo trabajo en mi familia de framework y en mi familia de México y trabajo en la vida en medicina y cuando yo he profesioniego en medicina general en la UTquina de la Tautana, en Puerto de la Cruz. posteriormente hice mis especialidades en el interno en la Corte de América en el mismo hospital, en el estatus y me fui a paliar miedo un año a Canadá respecto a hacer un reloj una alta especialidad de tumores de la biobinaria principalmente y incluyo la gónada masculina perfecto oye, me dicen que no se escucha no bloqueaste el micrófono ah sí, creo que sí, perdón ¿ya quedó? ya está perfecto entonces ya sí se escucha, ya se escucha perfecto, acá en TikTok no puedo mostrar la imagen del doctor José Manuel, se lo voy a mostrar acá un momentito un momentito porque no se pudo conectar sí, caray, perdón a ver, a ver dónde está dónde está dónde está aquí está aquí está el doctor muy bien acaba de llegar una buena amiga colaboradora de la plataforma José Manuel no sé si felicitarte o darte mi más sentido pésame porque Carolina paso a ay de María nos saluda María Lora María Lora es una seguidora muy entusiasta de la cuenta desde ella nos saluda desde República Dominicana Adriana Pastén Durán desde Bolivia así que ya estamos dice aquí Carolina si se escucha perfecto claro prepárense para las preguntas que Carolina es muy perguntona vamos a platicar acerca de cáncer de testículo bueno pues platícanos qué es eso José Manuel qué es el cáncer de testículo bueno pues el cáncer de testículo es una es un tipo de de tumoración maligna que afecta pues a los varones y no es tan común hay mucha no es tan común pero es la el principal cáncer en este en varones entre los 15 y los 35 años de edad entonces pues son poblaciones pues económicamente activas son muy jóvenes entonces pues por eso es de gran interés para para nosotros como personal de salud el poder dar la este pues la mejor detección oportuna y y tratamiento adecuado a ese grupo de pacientes perfecto perfecto muy bien qué bueno que este que platicas esta parte nos saluda marco marco no me dijo o no entendió no recuerdo desde donde nos saluda donde vive usted marco es estudiante de medicina no le vayas a decir eso de que los problemas de las guardias que no dormía que te la te jodía el R3 Anita como está Anita Silvara García Silvara García de Murida saludos excelente contenido saludos de San Martín en Perú bueno y esto esto descansa de Cascala gracias marco esto del cáncer de testículo José Manuel es un solo tipo porque luego a mí me preguntan por ejemplo en mi área y por qué no me puedo embarazar creen que todas las mujeres tienen el mismo problema porque no se embarazan o me preguntan hay otra causa por la que uno no se embaraza aparte del síndrome de varios poliquísticos acá yo te preguntaría hay diferentes tipos es lo mismo todos nos pasa igual a la misma edad el pronóstico es el mismo o cómo cómo poder enfocarlo que la persona vea todo el panorama de lo que significa cáncer de testículo pues afortunadamente esto el pronóstico es bastante bueno el 95% está vivo a 5 años después del diagnóstico y bueno generalmente hablamos de dos grupos para cáncer de testículo que es el seminoma y el no seminoma y esto así los clasificamos para el tratamiento siendo el seminoma el de mejor pronóstico y esto pero generalmente solamente los agrupamos en estos dos grupos y pues bueno yo lo que siempre digo a los pacientes es que el cáncer de testículo lo agrupamos en cuatro en cuatro etapas siendo la la este la cuatro la peor y pues este tan buen pronóstico el cáncer de testículo que no tiene etapa cuatro tiene etapa tres nada más y esto es por el sistema de clasificación y refleja el buen pronóstico para nuestros pacientes súper 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 excelente que bueno amigas amigos es el momento adecuado compartan compartan el like compartan la toda esta charla que vamos a tener va a quedar grabada en en facebook también va a quedar grabada en instagram va a quedar grabada también acá en tiktok mientras tanto compartan acá en tiktok abajo hay una flechita que dice sí a la derecha que dice compartir ahí pueden compartir con sus grupos de de facebook con sus grupos de whatsapp con sus amigas amigos para que todo mundo se entere ya empezaron las preguntas de caro dice jose manuel en qué edad hay mayor incidencia qué es esto de incidencia y a qué edad es mayor la incidencia pues afecta principalmente entre los 15 y los 35 años de edad no es no es un tumor afortunadamente tan común pero a ese grupo especialmente de edad es al que es el que afecta este tipo de cáncer lamentablemente que es población demasiado joven económicamente activa y por eso esto pues tal importancia de detectarlo a tiempo y darle un tratamiento adecuado 15 a 35 dijiste ya me pusiste a temblar ya me dio mello pero bueno esperemos que pase esta etapa aquí tenemos tres preguntas José Manuel que son muy similares te las voy a decir las tres si me lo permites dice Sofi buenas noches este tema me interesa mucho ya que mi esposo tiene dolor de testículo Elizabeth dice qué síntomas son los que deben alertar para ir a revisión y Adriana dice cómo se da uno cuenta de ello bueno son excelentes preguntas generalmente los varones no estamos tan acostumbrados a pues atendernos con los médicos o incluso de conocer nuestro propio cuerpo pero clásicamente se hablaba de que en ocasiones el paciente recibe un golpe directo a la entrepierna y que hasta incluso mucho tiempo se pensó que eso era un factor de riesgo pero no afortunadamente no lo que sucede es de que después de un golpe directo pues nos revisamos pero el principal síntoma es el crecimiento del tamaño testicular generalmente los testículos tienen el mismo tamaño entonces es un crecimiento muy es demasiado es muy notorio esto debe de alertar a los varones síntomas de que un paciente ya tenga enfermedad más avanzada puede ser esto pues dolor constante en los testículos además del crecimiento dolor de espalda baja bueno a todos nos ha dolido la espalda baja en algún momento pero un dolor de espalda baja que no mejora esto con analgésicos pues nos lleva sobre todo a pensar de que pueda tratarse de esto sobre todo asociado cuando el testículo está crecido de tamaño y en ocasiones coágulos la formación de coágulos inexplicados esto también es un síntoma para los pacientes y luego en ocasiones esto pasa desapercibido pues porque el médico por alguna razón no hace un examen completo y por esto la importancia de siempre hacer una exploración física completa en todos los pacientes perfecto muchas gracias José Manuel oiga pues sigan aprovechando sigan la cuenta del doctor José Manuel anótenle es muy fácil es muy sencillo arroba onco ruiz onco onco de oncólogo y ruiz su apellido paterno onco ruiz oye ahora que comentabas esto José Manuel ya están siguiendo la cuenta sigan la cuenta mientras tanto nos hacemos la pregunta hablabas de crecimiento del testículo que tan rápido es este crecimiento o sea me doy cuenta de una semana para la otra o es algo muy lento es un crecimiento lento muy rápido como es el crecimiento para bien o para mal esto el crecimiento es bastante rápido esto estos son tumores de crecimiento muy muy rápido no es algo así que suceda en 10 15 años sinceramente no o sea esto es un crecimiento bastante este rápido y sobre todo pues la importancia de que pues por lo menos una vez al mes los varones cuando se estén cuando se estén bañando pues conozcan sus genitales el tamaño de sus testículos y pues para que puedan notar cualquier cambio pero fíjate que si afortunadamente es un crecimiento rápido o sea no es algo no es algo de que pues ahí vaya el paciente teniendo 5 7 años de que tiene este problema no esto si es de de prácticamente de una semana al otro el crecimiento y es bastante bastante notorio perfecto entonces como dijo el doctor Ruiz amigas amigos revisen a sus maridos a sus novios a sus amantes a todo ah no perdón díganos que se revisen perdón díganles díganles oye ya te ayudaste así como ustedes se tienen que revisar cada mes oiga pues díganle al señor se baña todos los espero que se bañen todos los días díganle ahí mientras te estás bañando cuando te estás rascando revísatelos también no nada más se rascen dice Luis Barbosa a ver Luis Barbosa varón tiene un comentario muy interesante dice a mí me hicieron una orquiectomía ahorita nos explicas qué es eso de la orquiectomía pero últimamente siento dolor o como un tirón y después de la orquiectomía ¿qué es la orquiectomía y por qué podrá tener esta molestia? no nos ha dicho Luis y nos quiere comentar por qué le hicieron la cirugía bueno la orquiectomía pues es el nombre técnico que utilizamos para cuando retiramos un testículo del cuerpo de un varón existen muchísimas causas de por qué podría retirarse quirúrgicamente un testículo afortunadamente es un órgano par entonces los testículos no solamente tienen función reproductora sino también se sintetizan varias hormonas principalmente las masculinas y además del cáncer pueden existir algunas otras razones no tan comunes y pues estos tirones en ocasiones va a depender de cuánto tiempo tenga de hecha la cirugía pero pues en ocasiones los cirujanos esto cortan obviamente pues nervios microscópicos y esto y esto en lo que se vuelven a juntar pues hacen pues les explicamos a los pacientes que son como cables que se tratan de unirnudamente y dan toques y en ocasiones eso son las molestias que refieren los pacientes generalmente en los primeros dos años mejoran muchísimo los síntomas del paciente pero hay algunos que puede esto prolongarse un poquito más muy bien muchísimas gracias José Manuel amigas y amigos estamos platicando acerca del cáncer de testículo compartan el like compartan el evento compartan con todos sus amigos con sus amigas también con todos sus familiares nos platicaba el doctor José Manuel que esta enfermedad es más frecuente entre los 15 y 35 años de edad entonces los niños los jovencitos tienen que saberlo para que se revisen para que sepan que si les crece un testículo pues de inmediato hay que ir con el médico sí oye y puede ser que crezcan los dos José Manuel es común pasa uno pasa otro de un lado más del otro o son los dos o cómo es esto generalmente solo es uno en la mayoría de los casos pero un factor de riesgo para desarrollar cáncer de testículo es ya haber tenido cáncer de testículo anteriormente entonces tienen un riesgo los pacientes que ya tuvieron un cáncer de testículo para toda la vida del 4% aproximadamente de que les vuelva a crecer un tumor maligno en el testículo restante y esto no son no es lo común o sea no es lo común generalmente los pacientes que llegan a tener este tipo de cáncer solamente es un testículo en una ocasión nada más pero si es importante que en el seguimiento este se revise el otro testículo perfecto muy bien muchísimas gracias nos comentaba el doctor también que el tema de los golpes en los testículos no es exactamente un factor de riesgo igual cuidense a los muchos no para que se andan dando golpes hay chamacos que andan jugando a ver quién aguanta mal los golpes no 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 jueguen a eso este aquí nos dicen de situaciones que consideran que puedan tener riesgo José Manuel a ver platica nos dice que si el varicocele puede provocar cáncer si no te lo juras que Sophie dice que tal vez sea que a su marido le duele la espalda le duele por ahí también porque maneja mucho la moto estos son factores que pueden provocar dolor pueden provocar algún tumor el varicocele pues más bien provoca todos los varones eventualmente tenemos este problema más bien provoca problemas de infertilidad porque cambia la temperatura los testículos generalmente están un grado por debajo de la temperatura corporal por eso están en un saco externo para que pueda tener su su adecuada función principalmente reproductiva entonces esto el varicocele más bien es algo no no está asociado está asociado este no está asociado con el cáncer de testículo y sobre el el compañero que estabas mencionando que maneja moto pues pareciera más bien un problema pareciera no este este un problema mecánico más bien de postura esto pero bueno este mientras no tenga este problema de crecimiento de un testículo sobre el otro este muy evidente este no creo que haya ningún problema pero pues siempre invitarlos a a una revisión con un con el médico de su confianza muy bien muchísimas gracias ahora José Manuel otra situación que yo recuerdo que nos comentaban desde pequeñitos y más que nada ahora que este papá me lo decían los pediatras lo revisan el bebé al nacer que los dos testículos estén descendidos le llaman que estén descendidos y que es que estar muy al pendiente y que si no se sube que si no se regrese que ya se bajó ¿qué es eso José Manuel? ¿y eso tiene algún riesgo para cáncer de testículo? bueno pues qué bueno que lo mencionas siempre a los recién nacidos hay que hay que buscar que los dos testículos estén descendidos cuando no están en la bolsa escrotal se le conoce médicamente con el término de criptorquidia eso es un factor de riesgo porque aumenta la temperatura del testículo sobre todo porque se encuentra dentro del canal de la ingle que es lo que lo que divide la pelvis de la pierna de la extremidad inferior entonces eso es un factor de riesgo durante muchos años esperaban tiempo para que descendiera o no el testículo pues ya la tendencia es hacerlo de forma más temprana y también hay que diferenciarlo de que hay pacientes hay varones los cuales tienen el testículo tiene varios músculos que hace que se retraigan entonces hay pacientes que tienen testículos los que se conocen como retráctiles que no es criptorquidia porque no está en el canal inguinal que mencioné pero si están en ocasiones muy pegados más bien alejados del escroto del saco donde están los testículos y en ocasiones eso asusta a algunos colegas médicos pero solamente son pacientes que tienen pues este músculo que retrae los testículos con mayor potencia podríamos decirlo y no eso no significa un factor de riesgo pero sí que el testículo no esté en el saco escrotal esto sí constituye pues este un factor de riesgo para los pacientes perfecto muchísimas gracias José Manuel ahorita que decías eso de que si no se sube pero que se baja que me los imaginé como yo yo para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba yo leo aquí todos los comentarios perdón pero dice aquí Verónica es más de Verónica compórtese temprano son seis y media de la tarde dice me encanta usted doctor Pito con todo respeto hace esos live muy interesantes muy amenos gracias besos nos vemos en la tarde le paso mi celular ay no sea así Verónica oye ¿qué otros factores de riesgo José Manuel tendríamos que tener en cuenta que otras situaciones nos hacen pensar que ese niño pudiera tener cáncer de testículo ya me dijiste el tema de que los testículos no estén descendidos o un testículo no esté descendido si tiene cáncer de testículo puede volver a tener cáncer de testículo es una posibilidad baja pero existen y ¿cuáles otras situaciones pueden generar un riesgo especial? no sé si la familia si comen algo si toman algo ¿qué será? también por ejemplo hay algún componente existen componentes genéticos si hay si tienes un hermano o tu papá tuvo cáncer de testículo si aumenta tu riesgo como varón de padecerlo esto eventualmente realmente no hacemos tanta no los metemos a una búsqueda más intencionada estos pacientes no también un factor de riesgo por ejemplo que es muy importante es el hecho de tener VIH por ejemplo también es un factor de riesgo aumenta muchísimo el riesgo de padecer cáncer de testículo entonces también es una población a la cual aumenta un poco el riesgo aunque pues bueno afortunadamente la mayoría de los pacientes no tiene tanto tanto tiempo fumando pero también es un factor de riesgo pero si el componente familiar es muy importante por este sobre todo si tu hermano o tu papá específicamente tuvieron cáncer de testículo solamente en primera línea es donde donde existe mayor riesgo ok perfecto perfecto bueno ahora mira aquí tenemos dentro de la audiencia tenemos muchas mujeres acaba de llegar Nati Ruiz como está muy bienvenida también y una situación que pues probablemente estén pensando o que podamos pensar es el tema de la fertilidad entonces antes de llegar a ese punto platícanos cómo es el tratamiento de un cáncer de testículo y hasta qué punto ese tratamiento puede afectar la fertilidad del hombre del varón ese es un tema que en los últimos 10 años ha tomado mucha relevancia esto con estos pacientes cuando cuando se diagnostica que tiene un cáncer de testículo cuando tenemos bueno más bien cuando tenemos la sospecha primero si es importante mediante un estudio que se conoce espermato bioscopía que es analizar el semen las características de los espermatozoides que son las las células reproductoras masculinas si antes de hacer cualquier tipo de intervención incluso la cirugía hacer estos pacientes una espermato bioscopía porque un gran porcentaje de ellos ya tiene problemas de fertilidad entonces si hay que documentar esto y en ocasiones hay algunos pacientes que llegan porque esto pues no han podido concebir con con su pareja el tratamiento la base del tratamiento va a ser esto quitar el testículo como lo mencionó uno de los de los asistentes una orquiectomía eso siempre es el tratamiento base este de esta enfermedad eso por un tiempo puede afectar la fertilidad pero es un órgano par entonces el otro testículo se encarga de aumentar su capacidad de producción de espermatozoides no hay problema por eso los pacientes con un solo testículo pueden lograr la concepción no hay ningún problema por eso pero hay algunos pacientes que además de la cirugía van a requerir de un tratamiento más intensivo esto es con quimioterapia que son medicamentos que se aplican por la vena y en un porcentaje bajo menos del 5% de los pacientes estos medicamentos si pueden afectar la fertilidad de los pacientes entonces por eso es importante que en cuanto sea posible discutir esto con el paciente y hay algunos que no van a pues que no les va a importar o por lo menos eso te dicen en cuanto a su fertilidad pero si hay otros que si están interesados entonces se puede almacenar este semen estos existen varios laboratorios principalmente los que se dedican obviamente a la reproducción en medicina de reproductiva que últimamente también ha tenido mucho mucho empuje mucho auge y esto y se puede almacenar semen y para posteriormente ayudar a la pues a poder concebir un bebé pero si es un tema muy importante y que los pacientes hay que discutirlo con ellos este quieran o no ellos ser papás posteriormente si es algo que se debe de tocar en la consulta si claro porque me dices 15 a 35 años pues a lo mejor le toca a un muchachito que tiene 20 y dicen no yo no voy a querer tener hijos para que son muy latosos y a los 30 a 35 a los 50 se les alborota las hormonas se les alborota la livinina y dicen ahora si quiero entonces si hay que pensarlo muy muy bien y efectivamente hay muchos lugares ya donde se puede almacenar semen congelado durante muchos años y durante mucho tiempo y eso puede ayudarles mucho ahorita lo pregunto Elizabeth permítame tantito nuevamente amigas amigos ya vamos a llegar casi a la media hora que estamos transmitiendo estamos transmitiendo con el doctor José Manuel Ruiz anoten su cuenta síganlo en Facebook síganlo en Instagram síganlo en TikTok Onco Ruiz Onco de Oncólogo Ruiz Oncólogo especialista en enfermedades malignas en cáncer sí en el tratamiento de enfermedades malignas estamos hablando acerca de cáncer de testículo nos dice que el doctor José Manuel nos dice que es más frecuente en varones de 15 a 35 años que generalmente afecta solo un testículo su característica principal es que hay un crecimiento rápido del testículo hay que revisarse los testículos amigas amigos cuando se bañen de vez en cuando no todos los días necesariamente pero sí hay que estarse revisando constantemente nos platica que el tratamiento inicial suele ser cirugía quitar el testículo ojalá que no les vayan a quitar el equivocado Juan Manuel nunca te ha pasado ese no era no 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 y luego y luego estamos platicando de otro otro tratamiento que puede ser necesario que puede ser un tratamiento complementario y ese tratamiento esos tratamientos complementarios este José Manuel en qué consiste bueno hablaba yo de la quimioterapia son medicamentos que van por la vena y lo que buscan es disminuir al mínimo esto el riesgo de recurrencia de estas de esta tumoración afortunadamente el esquema es bien tolerado son pueden ser dos o tres medicamentos esto si tiene algunos eventos adversos pero pues la finalidad es lograr la curación del paciente por completo y pero bueno algunos eventos adversos que experimentan luego los pacientes es náusea el vómito ya es y es raro afortunadamente ya este pero la náusea todavía sigue siendo en ocasiones un problema se le cae el pelo pero pues les vuelve a crecer en el mismo en el mismo patrón y el mismo color que ellos que ellos tenían previamente diarrea en ocasiones y pues pueden ser tratamientos que más o menos el tratamiento la duración no es que estén hospitalizados ese tiempo sino cuánto tiempo va a estar con la aplicación de los medicamentos pues puede ser hasta unos 4 o 5 meses aproximadamente pero es un tratamiento ambulatorio el paciente va a unas 3 o 4 horas al centro de infusión va a depender como sea el esquema que le haya indicado el oncólogo pero afortunadamente es un tratamiento ambulatorio que es bien tolerado y esto y tiene y el pronóstico de los pacientes afortunadamente es muy bueno más del 95% va a estar vivo a 5 años después del diagnóstico pues súper la verdad que es un súper buen pronóstico 95% a 5 años excelente oye José Manuel ya lo comentaste algo al respecto pero aquí nos preguntan que si el riesgo de cáncer de testículo el cáncer de testículo es hereditario si yo tengo cáncer de testículo mi hijo lo va a tener si aumenta el riesgo si uno como papá tuvo cáncer de testículo aumenta de 5 a 7 veces más que la población general insisto no hay que estar meterlos a algún protocolo mucho más intensivo de seguimiento pero estos pacientes generalmente el papá o el hermano es el que insiste con ellos de pues revisarse por lo menos una vez al mes ellos cuando se estén bañando principalmente y conocer su cuerpo eso entonces esto pues solamente es algo que la familia tiene que tomar en cuenta pero no por esto debe de afectar su vida ni la calidad de la misma muchísimas gracias nos saluda Xiomara Paco López bienvenida que bueno que está por aquí un saludo grande también para ustedes nos están viendo en Facebook ayúdenos Xiomara ayúdenos a compartir la cuenta ahí en Facebook las cuentas Segundo Opinión y Onco Ruiz Onco de Oncólogo Ruiz es el apellido Onco Ruiz y Segundo Opinión punto BM Xiomara ayúdenos a compartirla con sus amigas amigos comparte el like va a quedar grabado el like Xiomara vamos a estar platicando estamos platicando sobre cáncer de testículo con el doctor José Manuel Ruiz Morales especialista en oncología otra pregunta amigas amigos si tienen más preguntas aprovechen aprovechen ese momento estamos platicando con el doctor José Manuel especialista en oncología aprovechen y siguen la cuenta Onco Ruiz Onco Ruiz oye José Manuel y esta enfermedad este cáncer de testículo este seminoma o no seminoma generan el riesgo de alguna otra enfermedad o de alguna complicación en el curso del resto de la vida fíjate que afortunadamente el tumor por sí mismo no esto no 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 levanta sospecha de que o sea o de que tengamos de que cuidar algo más a este paciente pero los estudios han demostrado que en el seguimiento de estos pacientes luego en ocasiones toman conductas los pacientes como vivieron la experiencia del cáncer toman un poquito de toman un poco de conductas un poquito bueno por decirlo así arriesgadas entonces principalmente el tabaquismo y el alcohol pueden ser un problema posteriormente entonces pues simplemente concientizarlos de que pues sucedió pero no por eso tiene que y ya se salvó de un cáncer no no por eso exponerse a otras situaciones que lo puedan poner que puedan comprometer la calidad de vida en un futuro pero respondiendo a tu pregunta directamente pues no solamente este el único riesgo de otro cáncer que produzca es el testículo contralateral pero el riesgo es bajo es menos del 4% para toda la vida perfecto muy bien muchísimas gracias si eso de estar cerca de la muerte genera pues un impacto importante que no todo el mundo lo maneja igual muy bien ahora este tema este hecho de quitar un testículo puede afectar la función sexual el deseo sexual la capacidad sexual del varón José Manuel no afortunadamente no esto es un órgano par entonces el otro el otro el otro testículo toma toma el trabajo de los dos y no no fíjate que no hay ningún esto problema en cuanto a lo sexual en cuanto al deseo sexual o incluso la capacidad de reproducción para nada obviamente pues ya documentamos si antes ya había algún problema este en los espermatozoides pero en ocasiones esto es pues por así decirlo culpa del testículo que estaba enfermo pero cuando se queda el otro que está sano este no para ningún problema pueden concebir no hay ningún problema para si en caso que recibieron quimioterapia esto generalmente les pedimos que el primer año se abstengan de de concebir es decir que utilicen métodos anticonceptivos ¿por qué? porque no hay estudios de qué es lo que suceda este con esos espermatozoides que fueron expuestos a la quimioterapia pero real pero la experiencia de la vida real nos ha mostrado que pues no afortunadamente bueno a lo mejor citando alguna película la vida se abre camino y hay capacidad reproductiva lo único que a lo mejor puede afectarles pero se puede hacer algo esto es este algunos varones se sienten un poco intimidados con su pareja porque pues nada más van a tener un testículo entonces esto se puede hay algunos a los que no les importa hay otros que pues no les agrada eso entonces incluso en la misma en la misma cirugía se le puede se puede poner una prótesis este que a la palpación pues este se siente prácticamente igual y fíjate que bueno como te comenté yo yo estuve ahí paleando un año en Canadá fíjate que pues bueno ya tú sabes bien sabes que el sistema de salud es este completamente pagado por el gobierno pero no les paga la prótesis no les paga la prótesis ellos la pueden conseguir generalmente la piden de Estados Unidos pero ellos la compran los pacientes o su familia pero como no lo pagan y ellos están acostumbrados a no desembolsar entonces se quedan con un testículo y por ejemplo si alguien tiene curiosidad esto donde yo estuve la asociación de lucha contra el cáncer del testículo se llama One Ball o sea una bola porque esos los sobrevivientes del cáncer solamente tienen pues un testículo esto es muy curioso y pues ellos pues empoderaron de eso de que solamente tienen uno una bola y por eso a la asociación le pusieron One Ball y lo pueden buscar en oneball.ca o .com ahí aparece la página pues mira que lo agarraron por el lado amable que bueno que lo veas así nos pregunta Elizabeth también es bien preguntona Elizabeth entonces nos dice que cuántos hombres habrá qué porcentaje de hombres en el país tendrán cáncer de testículo afortunadamente es la menor parte solamente afecta hay otro grupo de edad mayores de 75 años que en ocasiones pueden ser afectados y es un subtipo muy raro pero si son de 15 a 35 años pues yo calculo que en todo el país habrá menos de 100 mil varones en ese grupo de edad que actualmente estén con con esta enfermedad esto obviamente si lo comparamos con el con el gran volumen bueno la población de México que ya es de más de 130 millones esto es una población pues muy una población pequeña pero afortunadamente son los menos varones los que son afectados por este por este cáncer a diferencia por ejemplo de otra tumoración que no es la razón de la live de hoy pero por ejemplo cáncer de próstata pues ese sí es mucho más prevalente muy bien muchísimas gracias que estudio permítame tantito Fabi Cristo me ama a mí también ahorita le leo tu pregunta permítame estamos platicando acerca de cáncer de testículo estamos platicando con el doctor José Manuel Luis Morales el es oncólogo mexicano por cierto no necesito eso somos mexicanos al periodo de guerra estamos acá en Ciudad de México ambos pueden localizar al doctor para cualquier pregunta para cualquier consulta chequenlo búsquenlo en redes sociales onco ruiz onco de oncólogo oncología ruiz r u i z el apellido nos pregunta nos pregunta José Manuel Fabi nos dice ¿qué estudio hacer para estar al tanto de prevenir se puede prevenir el cáncer de testículo de qué manera y a partir de qué edad pues un estudio así por ejemplo para otros tumores para otros cánceres más comunes como como cervicuterino como pulmón o como colon en realidad no se recomienda lo que se recomienda es este solamente la autoexploración por parte del paciente ¿para qué? porque estos tumores afortunadamente crecen muy rápido pero bueno si la la pregunta fue bastante directa pues lo que hacemos es un estudio que se conoce se llama ultrasonido esto si a algún paciente le quedan dudas o incluso a veces al propio médico le pueden quedar dudas si a lo mejor es una formación anormal o este o a lo mejor es una por ejemplo también lo confunden en ocasiones con cuando baja el testículo no se cierra una de las capas y forma una bolsa de agua esto en ocasiones piensan que es una tumoración maligna y tenemos varias técnicas para ahí en el consultorio saber si tiene agua o este contenido sólido pero pues la respuesta sería un ultrasonido y a partir de los 15 años de edad si alguien tiene duda a lo mejor o este pues se podría hacer eso en nuestro país bueno tenemos la facilidad de que cualquiera pudiera cualquier gabinete hacerse algún estudio pero pues siempre la recomendación va a ser este acercarse a su médico de confianza para que los oriente perfecto muy bien muchas gracias oye José Manuel podrías contarnos alguna anécdota y también platicarnos de cual es la persona la edad más joven en la que has detectado has atendido un varón con cáncer de testículo cual es el tamaño más grande de un tumor de testículo de cáncer de testículo que has atendido si lamentablemente en ocasiones hay pacientes que principalmente por cuestiones sociales son muy pues son muy tímidos y no piensan pues ellos solos piensan que son otras cosas pero si me ha tocado ver pacientes con tumoraciones de más de 7 centímetros que pues es mucho más grande o sea es algo pues casi del tamaño de una naranja este y les causa dolor porque esa tumoración pues necesita vaso sanguíneo esto pesa no es normal tener así o sea no es para presumir entonces este pues si me ha tocado pacientes de esa edad y el paciente más joven que me ha tocado es este un este diría niño pero bueno ya es un hombre de 17 años prácticamente esto pero afortunadamente está bien está vivo esto si lo encontramos en una etapa avanzada pero esto afortunadamente este está bien está vivo y pues ya se está papá bueno qué bueno súper súper qué bueno amigas amigos seguimos platicando con el doctor José Manuel Luis estamos hablando acerca de cáncer de testículo les decía todas las personas que deseen alguna consulta no solamente de cáncer de testículo si tienen algún otro padecimiento o tienen riesgo de un padecimiento o su familiar tiene un padecimiento oncológico maligno platiquen con el doctor José Manuel Luis búsquenlo en redes sociales en Facebook en Instagram en TikTok búsquenlo en Facebook y en Instagram está como Onco Ruiz Onco de Oncólogo Ruiz dice Elizabeth dice Kareli vaya tratamiento si gustas consulta ok muchísimas gracias Elizabeth muchísimas gracias acá no tenemos alguna pregunta no tenemos otra pregunta ¿qué otra qué otro tema qué otro qué otra cosa se nos queda en el quintero José Manuel que no te he preguntado que no hemos comentado acerca de cáncer de testículo que sea importante está aumentando la frecuencia está disminuyendo por ejemplo la exposición a la contaminación los plásticos todo esto está afectando en algo o qué nos espera en el futuro pues afortunadamente este cáncer se ha mantenido igual o sea se ha aumentado mucho el diagnóstico pero esto no se ha visto alguna tendencia de que esto esté aumentando 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 y pues lo que sí ojalá sobre todo le quede a los pacientes que son bueno al auditorio que son papás que esto pues sí les crean a sus hijos cuando manifiestan alguna molestia obviamente pues esto este tumor está a nivel de genitales entonces en ocasiones ya casi no se ve eso tanto o no es tan común como hace muchos años pero esto en ocasiones los adolescentes sí manifiestan molestia y en ocasiones hay algunos papás que pues no le toman la importancia adecuada y esto sea mamá sea papá esto pues siempre estar pendientes de lo que le digan sus hijos y sí creerles este o darle la importancia adecuada y no este no a lo mejor no darle pues no estar pendiente de la salud de ellos o de lo que manifiesten para nosotros Muy bien nos preguntan acerca de radiación en estos casos de cáncer de testículos se usa se aplica radiación y de qué manera puede afectar la salud del varón La radiación per se esto se utiliza es un tratamiento que en ocasiones se daba para algún tipo de cáncer de testículo pero cuando este ya se extendió a la parte detrás del abdomen que llamamos retroperitoneo nosotros es para el tipo que mencioné al inicio que es de mejor pronóstico que se llama seminoma es para unas situaciones muy especiales los radiooncólogos tienen mucho más historia que los oncólogos médicos que nos dedicamos a la quimioterapia entonces es un tratamiento que está aprobado solamente para cierto grupo de pacientes pero ya generalmente está en desuso se prefiere utilizar quimioterapia en este caso ya que es un tratamiento un poquito más latoso no hay tanto acelerados lineales que es lo que se utiliza no hay tantos en el país como para ofrecérselo a toda la población que lo requiere pero la radiación en ciertos subgrupos no es para el testículo insisto es para la parte posterior del abdomen porque el testículo ya se quitó en el seminoma en los estadios es en los estadios 2 de 3 de los que mencioné hay algunos pacientes que si a lo mejor no pueden ser candidatos a la quimioterapia puede utilizarse pero solamente para el seminoma principalmente muy bien muy bien perfecto muchísimas gracias no tenemos más preguntas de momento no tenemos comentarios ah si aquí está Elizabeth nuevamente nos pregunta la quimioterapia afecta todos los órganos del cuerpo o afecta solamente algunos en especial generalmente la quimioterapia lo que hace es destruir las células que se reproducen rápidamente y esas células son el objetivo principalmente va a ser las células cancerosas pero hay daño colateral y afecta las células que nuestro organismo también se reproduzcan rápidamente por eso da diarrea porque las células que son el recubrimiento de todo nuestro tracto digestivo se reproducen muy rápidamente entonces también las puede afectar por razones que no están muy bien entendidas afecta ciertas partes de nuestro sistema nervioso central y provoca náusea y antes provocaba vómito pero no teníamos medicamentos tan potentes como los que tenemos hoy y esto y en ocasiones también como las células los glóbulos rojos los glóbulos blancos se reproducen muy rápidamente para cubrir las necesidades del cuerpo también lo afecta y es por esto que cuando esté en un tratamiento un paciente en quimioterapia pues está de la mano prácticamente con el oncólogo médico que está revisando sus estudios de laboratorio pues para para prevenir cualquier complicación que como todos los tratamientos de la medicina alópata tiene eventos adversos muy bien pues no no tenemos más preguntas no tenemos más comentarios algún comentario algo más que pudiéramos agregar José Manuel algo que se nos haya quedado en el tintero pues eso de que los invitar a toda la audiencia este invitar que estén conscientes acerca de esta enfermedad afortunadamente no es tan común pero afecta a una población muy especial que son los los varones de 15 a 35 años de que todos los varones independientemente de su edad deben de conocer su cuerpo para cualquier anomalía detectarla de forma temprana y no esto complique pues su vida posteriormente muchísimas gracias muchísimas gracias José Manuel pues vamos a cerrar la transmisión te damos las gracias José Manuel por tu tiempo por tu entusiasmo por tu colaboración y los invitamos amigos amigas a que sigan segunda opinión sigan Onco Ruiz sigan al doctor Ruiz Onco Ruiz síganlo en insta síganlo en facebook síganlo en tiktok también y pronto pronto muy pronto vamos a invitarlo a tener una charla más bienvenida lady vamos a tener una charla más hay muchos temas de cáncer que seguramente podemos estar manejando platicando con el doctor José Manuel y también inviten a sus amigas amigos a que revisen la grabación de este video que quedará en la cuenta de facebook en la cuenta de instagram segundoopinion.bdvictormdmarin gracias doctor José Manuel Ruiz te hice Verónica gracias a ti también Vero por estar por acá siempre tan entusiasta saludos voy a hacer la transmisión no te me vayas José Manuel permíteme tantito por favor sí claro gracias a ti no te no te no te no te no te no te